Tres museos y Coca-Cola te invitan al encendido del Pino Navireño 2019. Ven con tu familia este domingo 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde a la explanada del Museo de Historia Mexicana. Disfruta de la música de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana y muchas sorpresas más. Museo de Historia Mexicana. 3.000 años de historia. 25 de contarla.